Sol en su piel, boca sensual, cerca de mi Quiero sentir, en ella está lo que mi alma en verdad necesita Es más lo que da, más que su voz, más que el amor No hay otra opción, ella tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita A tus brazos quisiera llegar, cuando te puedo ver, escapas de mi Margarita, yo te sueño cada día Dime como yo sabía, que esperando estás por mí Margarita, te amo a ti toda la vida Sueño que no has sido mía Me fui de aquel, y años después, tú con tu flor, fuera ilusión Entre la gente, al buscarte un fusil, te apuntaba Te vi alejar, y caminé, cuando soñé, cuando cambié Margarita, es increíble que estés frente a mí, mi muchachita De repente en su mano sentí, a su casa yo entré, ya, ya entendí Margarita, que tú siempre has sido mía Que eras tú mi compañía Desde otra vida lo sé Mi margarita, hoy que estás en la agonía Sé que es nuestra esa niña La que nos une otra vez En el cuarto surgió confusión Todo el mundo lloró Y murió feliz Margarita